¿Sabías que el 90% de nuestro cuerpo está compuesto por agua? ¿Y que estas botellitas de plástico son uno de los contaminadores principales de nuestros océanos? Hay que bajarle a las botellitas, ¿no crees? Toma agua rehusando tu cantimplora, así de fácil. Para poder saber más, entra a telemundo.com y busca El Poder de Saber. ¡Gracias!